Muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí, ya estamos en íntimamente con Roberta este espacio para platicar acerca de temas de pareja, temas de sexualidad, temas que sean de tu interés. Por supuesto que aquí estamos para responderte las preguntas que tú tengas. 682-3450 es el teléfono que tenemos en cabina. 619-688-2000. Y ya lo sabes que también tenemos nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969. 664-123-6969 es el teléfono donde puedes escribirnos, puedes mandarnos tus mensajes de audio. Si es que estás ocupado y no puedes marcarnos, pues bueno, para eso también tenemos nuestro WhatsApp. Y hoy, hoy es miércoles, hoy queremos platicar de aquellas cosas que pasan después del sexo. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas hacen después de tener un encuentro erótico? ¿Qué son las cosas que más disfrutan, lo que más esperan, lo que más les gusta? Tienes compartir con nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta después de tener un encuentro erótico? 682-3450, 619-688-2000. Y bueno, hoy, como todos los miércoles, porque ya estamos a miércoles, guau, qué rápido, qué rápido es el ombligo de la semana. ¿Cómo te la has pasado con esta semana? ¿Qué has hecho de tu vida en esta semana? Oye, es que el tiempo pasa rápido, ya te diste cuenta, ya estamos en septiembre, ya estamos en el mes número 9. Híjole, ya no sé si acordarme o no acordarme de mis propósitos de año nuevo. ¿Cómo tú los has cumplido? ¿Cómo vas con eso? Oye, es que ya, ya hay que, es más, ya, ya, ¿no te has dado cuenta que ya empieza como que a oler novedad? O sea, ya vas a todos los lugares y las decoraciones de Halloween, ¿desde cuándo? Y es como, empiézale a pensar de qué te vas a disfrazar. Entonces, ya empieza a oler a que el año se nos está terminando. Y la pregunta, la pregunta sería, si es que tú, en este momento, en este día, sientes que vas acercándote a donde querías estar al finalizar el año, ¿no? Cuando hiciste todos tus propósitos y todo es qué tanto te estás acercando a eso que tú querías en septiembre, porque todavía tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pues bueno, platicamos acerca de qué es lo que te gusta después de tener un encuentro erótico. Eso es el tema de hoy, pero también recuerda que puede ser de cualquiera de tus preguntas, ¿eh? Siempre estamos recibiendo tus preguntas en el 664-123-6969. Y bueno, hoy, como todos los días, toca, por supuesto que también, el juguete de la semana. El juguete de la semana es precisamente unos audífonos, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a utilizar unos audífonos? Bueno, vamos a usarlos, al igual que una bocina, que puede ser útil para seguir el ritmo de la música favorita mientras empiezan a calentar los motores. Los audífonos también podrán ser utilizados para someter a tu pareja amarrándolo por las muñecas. También, también puedes utilizarlos para darles unos pequeños azotes a tu pareja. Y bueno, claro que también si es que esto lo combinas, por ejemplo, con los ojos vendados, pues entonces podrás mantenerlo lo suficientemente distraído para que no sepa cuál será tu siguiente movimiento y así le sorprendas y sea mucho más placentero el encuentro. Claro que hay que tener cuidado de no ir a apretar demasiado para que no vayas a lastimar. Pero bueno, miren aquí, Walter hasta nos está poniendo el sonido de cómo pudieras utilizar los audífonos para pues darle unos pequeños azotes a tu pareja. Walter, eso ya está muy fuerte. También puedes utilizar la punta para dibujar dentro de la piel, o bueno, sobre la piel y que ella o él pueda ir adivinando qué son las cosas que tú estás escribiendo y probablemente si es que acierte, quieras darle algún premio, ¿no? O lo mejor será que si no acierta, pues le puedas dar algún castigo. Estas son algunas de las formas como puedes utilizar unos audífonos como el juguete de la semana. Se nos descargó la batería, pero aquí seguimos. Nos están preguntando si estamos transmitiendo por Facebook, ¿sabes? Algo muy extraño está sucediendo con nuestra conexión de internet, tanto interna como la de Telcel. Hoy esa compañía no nos ayuda, pero bueno, no tendría por qué extrañarnos, ¿verdad? Si nunca está de nuestro lado. Oye, hablando de teléfonos, Dios mío, no puedo con ello. Ya salió el iPhone 10. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si hace apenas cinco meses que salió el iPhone rojo y ahora ya está el iPhone 10, Dios mío. Ay, yo quiero el iPhone 10. Yo quiero el iPhone 10. ¿Tú también lo quieres? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste la tecnología? Ay, está padrísimo, ¿no? Y luego no nada más el iPhone, también el iWatch y demás. Entonces, bueno, este sí, pues cuando esta tecnología esté a nuestro favor, vamos a transmitir a través de internet. Por lo pronto, estamos a través de Periscope y también a través del 1470 de la MRCN 1470.com. Esa es nuestra dirección. Y entonces, les estoy leyendo a través de WhatsApp. Quiero que me digan cuál es aquello que más te gusta hacer. ¿Qué es lo que sueles hacer después de tener un encuentro erótico? O bien, a lo mejor pudieras también decirme qué te gustaría que tu pareja hiciera y que no hace, porque a veces es eso. A lo mejor eso es lo que te gustaría hacer, eso es lo que estabas acostumbrado y esta pareja no lo hace. Escríbenos 664-123-6969 en nuestro WhatsApp. Y bueno, te puedo decir que aquí en el WhatsApp ya nos empezó a escribir, bueno, Rod, que nos está preguntando si es que nos estamos transmitiendo y Maribel, que nos dice, Roberto, buenas tardes. A mí me gusta que después dormirnos abrazados. Fíjate que esto es algo muy interesante y tiene que ver precisamente, ¿sabes?, con que después de el encuentro erótico, sobre todo si hubo un orgasmo, secretamos oxitocina. Y esta es una hormona que nos ayuda al apego, ¿no?, a querer estar con la otra persona. Y fíjate que esta oxitocina aunado al estrógeno a las mujeres, lo que hace es esta necesidad de afectividad, ¿no? Entonces, la oxitocina es aquello maravilloso que hace que las parejas permanezcan unidas, pero sobre todo que voltees y veas a la otra persona así como digas tú, ay, ya sabes, o sea, es que está tan guapo, es que le amo tanto. Y entonces esto hace que, pues, disfrutes mucho más de todo esto, ¿no? Justo, justo es preciso por eso que, ¿sabes?, es importante, de verdad, es que si tú quieres que tu relación de pareja se mantenga y se sostenga, te podría decir que una recomendación sería precisamente esa. Después de estar en un encuentro erótico, dormir abrazados va a fortalecer los vínculos emocionales. Y bueno, lo hemos dicho en otro momento que es precisamente por eso que tienes que evitar que si estás en una relación de free o de fuck buddies, entonces te pongas a dormir con la otra persona porque eso no ayuda. Todo lo contrario, lo que va a hacer es que se involucren emocionalmente y entonces ahí es donde, pues, se dañó la Francia, ¿no? Yo no sé por qué dicen que se dañó la Francia, pero suena muy bonito. ¿Sabes qué? También va a sonar muy bonito esta breve pausa porque ahorita volvemos. Hola, Facebook, perdón, pero es que saben que algo pasa con la conexión tanto externa como interna, pero ya la mejoré. Bueno, ya reseté el teléfono y ya lo volví a prender y bueno, por eso es que esto no tiene título, ¿no? Pero ya estamos aquí de regreso con ustedes. Mándenos sus preguntas si no las quieren escribir aquí a nuestro WhatsApp y compartan este video para que otras personas también compartan con nosotros. El día de hoy es Íntimamente con Roberta. Estamos al aire con nuestro sexy tip, nuestra sección. Y el tema de hoy es, el tema de hoy es, cosas que pasan después del sexo, cosas que pasan después del sexo, después del sexo, ¿qué? Estamos aquí, tienen preguntas, dudas, adelante, escríbanos, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 6, 9, 6, 9. A ver, ahorita les escribo allá, después del sexo, ¿qué? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Estamos transmitiendo, Periscope, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. El tema de hoy es, ¿qué se hace después del sexo? Ya estamos de regreso y bueno, ya ahora sí, ya estamos transmitiendo desde Facebook. Nos pueden seguir en nuestra página Íntimamente con Roberta o Sexo con Roberta. Ahí nos pueden estar viendo, también estamos transmitiendo en Periscope, pero a mí me gusta leerte en Facebook. Me gusta leerte en WhatsApp y también ahí nos puedes enviar mensajes de audio. Al 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, nos han escrito, saludos, escucho diario, felicidades, siempre muy profesionales. Pues muchísimas gracias por tu comentario. La pregunta de hoy es, ¿qué te gusta hacer después del sexo? Y nos dicen, a mí Roberta me sucede como a los hombres después del orgasmo. Pues buenas noches, muchas gracias por tu cooperación. Cuando requería de papachos era cuando yo no terminaba y pues quería alargar el momento con abrazos. Bueno, sí es cierto, o ya sabes, así como porque te sientes mal y sientes así como que la sentación estuvo como tensa y entonces es así como, ay, como ya sabes, en el abrazo sientes así como, estamos bien, ¿no? Pero todo está bien, sí, sí es cierto. Fíjate que hay quienes dicen que entonces esta situación de querer dormir después del orgasmo, perdón, pero es que por algo me estoy llogando, tiene que ver como con altos niveles de testosterona. La verdad es esta, Venus, no nada más a ti te pasa, es que también a mí me sucede, pero tiene que ver con qué tan placentero fue el orgasmo, ya sabes, como que si es un orgasmo así medio... Bueno, todos los orgasmos son ricos todos, absolutamente todo, ¿no? Pero como que si es medio ligerón, de repente hasta te quedas con pila, ¿no? A ver, levanten la mano todos los que les sucede lo mismo que a mí. Acuérdate que levantar la mano es muy sencillo, nada más nos escribes al 6641236969 que a veces como que si el orgasmo o estuvo como todo medio rápido, es así como hasta te quedas con pila, ¿no? De ¡eh, eh, eh, eh! ¿Qué sigue? ¿no? Así. Y luego resulta que ya no sigue nada. Y entonces esto... No, pues bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y hay otras veces que cuando es como súper intenso, no, bueno, sí, sí, o sea, coincido contigo, ¿no? Es el sueño te gana, ay, no, y es que aparte se duerme tan rico, o sea, pero es que tan rico, no, bueno, sí, coincido contigo. Para mí hasta era sinónimo, arrullar era sinónimo de hacer algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, habemos o hay momentos en los que es para dormir y hay otras personas que es para, este, no sé, incluso levantarse y sentir, sentir que, este, que va empezando el día. O sea, fíjate que eso, por eso es curioso, ¿eh? Por eso es que hay personas que lo estilan por la mañana porque eso les da mucha energía y entonces traen como pila toda la vida, ¿no? Y yo creo que son la gente que llega súper contenta a la oficina y ahí, buenos días, buenos días, ya sabes, no, o sea, es que se nota que han de ver, los han de ver atendido bien, ¿no? Y hay otras personas que es como para la noche para dormir y hay otras personas que nunca, pero bueno. Nos dice, no, Roberta, es que yo soy de tres, tienes razón, con uno solo pues es como de aperitivo. No lo había pensado tal cual, pero sí, 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 es como cuando es uno y es así como, pues sí, estuvo bueno el inicio y a ver a qué hora sirven el plato fuerte, ¿no? Oye, ya sabes cómo está luego comida gourmet que está en Tijuana, que ya sé, ya se me voy a escuchar súper naca, pero la verdad es que no me importa, todo el mundo tiene un naco interno, algunos los sacamos más a pasear. Pero ya sabes, cuando vas con estas comidas que son súper gourmet y que de repente te dicen que es una tostada de no sé qué cosa y de repente la tostada está tamaño tostito, ya sabes que es así como súper chiquitita, que por poquita la alcanzas a meter toda de un solo trancazo en la boca. Exacto, así se siente, tienes toda la razón, Venus, para las que son o somos multiorgásmicas, de repente uno ligerito es así como... 664-123-6969 es el teléfono de nuestro WhatsApp, nos lo están pidiendo por acá y bueno, es que es la forma que tenemos de comunicarnos más sencilla, pero claro que por supuesto, también nos puedes marcar al 682-3450 y 619-688-2000 si es que estás en Estados Unidos. Bueno, mientras ustedes me siguen escribiendo, mira me encanta, ya una mujer levantó la mano, entonces sí, yo creo que, ya ven, ya vamos más que decimos que uno no es suficiente o que de repente el cachondeo no es suficiente. Esto podría ser una de las respuestas para los hombres que dicen, es que por qué mi mujer no quiere siempre. Bueno, pues es que si la dejas, ya sabes, como empezando la viada y tú pues rápidamente terminas tu trip, tu viaje y ya es así como que bueno, bye. Y la otra se queda así como de, pero espérate que no estamos empezando. Bueno, señor, esa puede ser una respuesta de por qué su mujer no quiere más frecuentemente. Es más, hasta, es que bueno, no sé, es que cuando alguien queda completa y totalmente satisfecho en la cama se nota. No quiero ser grosera, pero quiero decir, cuando tú tienes la necesidad de preguntarle a alguien si te gustó, es que lo más probable está en que no sea obvio que le gustó, ya sabes, ¿no? Porque cuando les gusta se siente, es así como la otra persona queda así toda escuacharilingada en la cama, es súper sudado, sudada, greñuda, así como intensa, la respiración se le fue y todo el rollo, ¿no? Es muy probable que si tú no ves a tu pareja así es como, pues estuvo bueno, pero no estuvo delicioso, que no es lo mismo, ¿eh? Hay comida que es buena, pero no es tan deliciosa. De esas veces que tú dices, bueno, está rico, pero no, no, no repito. Dinos qué más te gusta hacer después del sexo, mientras yo te platico que, pues bueno, nuestro comportamiento después de un encuentro erótico obedece también a fenómenos biológicos, ¿no? Y al hecho de que ciertas áreas cerebrales quedan paralizadas y otras sobreexcitadas. Por ejemplo, ¿sabías tú que conversar es tan importante para la relación con el mismo sexo? Hemos dicho bastante, ¿no? Que sobre todo para las mujeres, y bueno, a lo mejor no necesariamente solo para las mujeres, quizá probablemente las mejores, las mujeres son las que más hablamos al respecto, pero también hay hombres para quienes el tener una conversación o una relación... Hola, Crisó. ...resulta importante para su satisfacción sexual. Y entonces, un artículo de la revista Archivos del Comportamiento Sexual concluyó que los niveles de oxitocina, en cantidades tan generosas como las que se liberan después del orgasmo, propician un momento de unión que debe aprovecharse para expresar cariño y afecto, pero no para exigir compromisos ni creer en promesas. Yo siempre les he dicho, no pidan, no digan nada después de un orgasmo. A ver, ojo, es que ustedes no están en control de ustedes mismos, están invadidos por la oxitocina. Y entonces, justo lo que yo les decía, que si de repente tú volteas y ves a la persona y dices tú, ay, pero si está guapo mi viejo, ay, cuidado, porque eso es gracias a la oxitocina, ¿no? Por eso, señores, asegúrense de darles orgasmos a las mujeres. Mujeres, asegúrense de que sus hombres tengan orgasmos, para que entonces volteen y digan, pues si cuando no reniegues, guapa ella, ¿no? Entonces, si no sucede esto, es que no se está consolidando este vínculo. Pero hay una cosa interesante, y a ver, los hombres no me van a dejar mentir, aunque yo sé que tampoco me van a apoyar en decirlo, porque yo sé que pocos van a atreverse a confesarlo, a excepción de Raimundo García, ¿no? Pero es que justo antes, ¿no? Justo antes es que los hombres son capaces de decir cualquier cosa con tal de que se dé la situación, ¿no? Y es que casi si estás ahí en el momento, ¿no? Mira, no sé si decírtelo como un truco de es que si tú quieres escuchar lo que nunca has escuchado, pregúntalo justo antes, o lo segundo, que sería lo mejor, ¿no? Y lo más realista. Mujeres, no pregunten si me amas, y no pregunten si te quieren en la cama, porque tampoco es una respuesta totalmente cierta. Si es antes, pues obviamente es para que no se les vaya el filete, ¿no? Y si es después, pues, acuérdate que la oxitocina, pues, nos juega ciertas traiciones, ¿no? Entonces, esto es bien, bien importante. Luego, de repente, se les dan cosas así como andarles preguntando si me quieres y me amas y soy la única, si te quieres casar. Historias así, ¿no? Que, obviamente, en ese momento resulta muy fácil decir que sí, pero sostenerlo después, vaya, vaya, que viene lo complicado. Número dos, acariciar. La mujer necesita proximidad física y emocional, de acuerdo con el psicólogo Daniel Kruger, y el poder del tacto tiene beneficios incalculables, beneficios físicos, mentales, para la satisfacción sexual, intensifica el placer y afianza la relación. Pero, el contacto físico debe hacerse según demanden ambos, a lo mejor con algún juego erótico, una caricia simple, un abrazo. Es un momento menos pasional, pero más afectivo. De acercamiento, de besos, caricias y abrazos, aunque a veces pasa a ser el preámbulo de una nueva relación sexual. Sí, claro, ¿no te ha pasado que de repente ya estás así como ya nada más en el cariñito y todo, y luego de repente como que se prende otra vez el motor? A veces nos sucede así. Vamos a recibir una llamada, todavía tenemos más cosas que decir, pero hay más cosas que quisiera que tú me digas. Tenemos saludos acá desde Facebook, nos mandan hola saluditos, que tengan un excelente día. No me dejan mandar nada por WhatsApp, ya les puse el WhatsApp, 664-123-6969. Alejandra Vásquez, quien estuvo de invitada con Naya Tian, hablando de acupuntura, también nos está viendo por Facebook, le mandamos un fuerte abrazo. Y recibimos con mucho gusto esta llamada al 682-3450, o al 619-688-2000. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? El sincero. ¡Ah! Sabía que nada más tú ibas a llegar al grado de aceptarlo. Oye, soy sincero, no descarado ni cínico, ¿eh? Este, mira Raimundo, no puedo defenderte en ese punto, pero platícame, dime y dime que es cierto que antes de introducirse, son capaces de decir cualquier cosa con tal de que no se les aguadee la historia. Oye, ¿le puedes bajar tantito a tu radio? Raimundo, ¿le podrás bajar tantito a tu radio, porfa? No, como que se me echó otra línea, ¿eh? Ah, ok, ok. ¿Qué nos quieres compartir entonces? A ver, no, es que me dio mucha ruta, porque es el único que no puede... Digo, es que hay cosas, y yo te lo he dicho, pero hay ocasiones en las que, pues, uno dice hasta lo que es necesario para conseguirlo, ¿no? Lo sabía. Pero... Lo sabía. Yo no te he dicho que sea malo. No te he dicho que sea malo, y como dices tú, en este momento, pues, yo creo que no hay que preguntar nada, nada más enfocarse a lo que está uno, y, pues, lo demás ya como que está de... como que está de más, que está preguntando, prometiendo cosas, ¿no? Bueno, pero, a ver, es que esto tiene mucho que ver con la necesidad de cada uno, ¿no? Por supuesto, queda evidente que el hombre lo que en ese momento quiere es introducirse en la casita de la mujer, ¿no? Y la mujer, pues, tiene una necesidad emocional. Por ahí hay quien dice que los hombres dan amor para recibir sexo, y las mujeres dan sexo para recibir amor, ¿no? Pues, sí, 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 pero, mira, he hecho, pues, lo vemos a... a lo que siempre está diciendo, los hombres dan sexo principalmente, o sea, mujeres que, como dicen, necesitan más afecto, necesitan sentirse amada, el hombre no, pues, el hombre es deseo, nada más, es puramente carnal, ¿no? Ajá. Este... Siempre dicen, ay, cuida a la mujer, cuida... ¿Cuándo dicen cuida al hombre? Cuida, dale lo que necesita, dale... Yo muchas veces lo he comentado, yo... Oye, 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 aguanta, aguanta, aguanta. No, no es cierto. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, porque a nosotras las mujeres siempre nos enseñan y nos dicen que tenemos que tenerlos muy contentos, porque si no, ustedes se van a ir a buscar lo que no encuentran en casa. Digo, lamentablemente, este... Así es, o sea, sí nos han enseñado eso, ¿no? Sí, sí es cierto, pero... No, 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 no. Es que es como... Lo es, así, lo tengan bien la sentida en casa, al que le gusta andar revolcándote para otro lado, lo hace. Y yo me tomo de primera persona, ¿no? Así que no más te falta nada, pero, pues, de repente, te presentas una oportunidad y tú no hay que dejarla ahí. La vida es una y este asunto te acaba. Eso es cierto. Entonces, este... Pues, bueno, la propuesta desde tu lugar sería mejor enfocarse al placer y no resolver dudas existenciales y de la pareja en esos momentos. Ay, no, en esos momentos, no, 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 no. Es como cuando estás comiendo bien sabroso o rosa. ¿Qué tal? No sé, el paciente que tú quieras. Y de repente, estás comiendo y te dicen, ah, sabes, tiene un problema. Sí, te echan a perder la comida. Ajá. Sí, o sea, ese... Cuando dijiste, cuando dijiste es cuando comes, mira, como cada quien lo piensa desde su lugar, ¿no? Cuando dijiste es como estás comiendo y yo pensé, sí, cierto, ¿cuántas veces no estás comiendo y estás con la idea de, híjole, ya me chuté como 5,000 calorías y esto se me va a quedar en no sé en dónde y no fui a hacer ejercicio? Sí, de esas veces en que la culpa te acompaña en los placeres. Qué complicado puede llegar a ser. Muchas gracias, Raimundo, por habernos hablado. Bye, todo. Hasta pronto. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Pero si todos los hombres son iguales. Bien, me lo decía mi madre. ¿Qué se me doy a la espalda? Está puesto el... Y me cambiaron el tema. Voy a tener entrevista a las 4.20 y seguro que yo tenía un tema y me lo acaban de comer hola facebook este es el momento en el que contesto whatsapp y pendientes pero estamos aquí si tienes alguna pregunta mandala por whatsapp 664 123 69 69 si quieres escribirla ahí ahorita también la leemos 12 con 36 minutos continuamos con más aquí en íntimamente con roberta y en estos momentos nos vamos a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera san isidro san isidro cuenta con 24 puertas disponibles 15 automóviles a la espera del lado izquierdo 65 filas ready lane 35 de la 150 cruce peatonal 11 puertas abiertas solamente 10 autos en carriles regulares 30 ready lane 60 en la centri minimal espera en el cruce peatonal temperatura de momento en nuestra región de Tijuana San Diego 23 centígrados continuamos buscas placer íntimamente con roberta llama al 682 3450 y de San Diego 619 88 2000 mirna hola mirna cueva saludos cerquíbera oliver clau dora hortado saludos saludos como están no te sé que me manché miren ven que me manché con el rime y ya estamos acá de regreso entonces a ver quedábamos en que platicar caricias son cosas que las personas les gusta después de tener un encuentro erótico que te gusta a ti llámanos 682 3450 619 688 2000 recuerda que también estamos transmitiendo a través de facebook y de periscope y ahí también nos puedes escribir que bueno nosotros nos encanta poderte leer y saber qué cosas te gustan a ti después de el tener sexo ah mira nos dicen por acá por facebook mira roberta el hombre aún estando bien atendido en casa busca en otro lado uy yo creo que si le preguntamos a los hombres van a decir que no es que busquen es que se les da la oportunidad y que como van a decir que no ya sabes de verdad de verdad hay algunos que luego dicen de baritas de baritas que eso es lo que me dicen a mí en el consultorio que así como que no es que lo andan buscando pero se les atraviesa y que luego como pues o sea como van a decir que no ya sabes no pobres hombres pobres hombres son débiles no saben no saben decir que no no pueden contenerse ante la tentación pobrecitos de ellos nines que habríamos de comprenderlos no que difícil que difícil imagínate tú nada más que las mujeres aquellas zorras arrastradas no llegan y les dicen es que yo quiero contigo y ellos que tengan que decir que no mira que difícil que sacrificio es ese ya sabes yo creo que nosotras las mujeres somos las exageradas que no queremos entender ¿no? ¿qué opinas tú al respecto? me quieres ahorcar ¿verdad? si ya ya estoy viendo que más que de dos están poniendo cara quiero ahorcar la verdad ay es que si vieras lo que sucede cuando en verdad es que te dicen eso en serio José Luis Amudio nos dice un rico baño con agua tibia juntos y que se encienda la llama una vez más es que lo decíamos hace un momento ¿no? hay muchas veces que lo que haces después justo da esta oportunidad de que pues bueno ya sabes el calor de los cuerpos las caricias la cercanía el hecho de que hay hipersensibilidad eso es bien importante recordarlo ¿sabes? hay hipersensibilidad entonces es mucho más sencillo que se dé la excitación y que también se dé el placer en las mujeres ese estado se llama a mí la verdad me parece como desagradable el nombre pero le dicen que es un estado estamos facilitadas ¿no? hasta hacerle hasta hacerle ya entonces eso hace que sea más probable que se vuelvan a excitar y que disfruten también de un segundo encuentro tenemos nuestro whatsapp donde también te estamos escuchando fíjate que me encanta porque con esto de que tenemos estrés postraumático de los temblores ¿te acuerdas que el otro día te platiqué que estaba temblando? pues es aquí en la oficina de nosotros a un lado está una construcción y entonces tiembla ya sabes lo que me recuerda lo placentero de la vibración deberías de probar un juguete sexual si es que no lo has probado la vibración puede ser muy placenta pero fíjate también algo más que dicen las personas que les gusta hacer después del encuentro erótico es dormir 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 sobre todo ya lo decíamos en el caso del hombre debido a esta descarga de prolactina el orgasmo le produce sonolencia satisfacción y relajación por lo que hay que entender como mujer que esto no tiene que ver con que no le importes con que te use con que no le importe lo que tú sientas ¿no? a veces eso es lo que pensamos y empezamos a hacernos a sentirnos mal y entonces eso hace que tengamos más inseguridad y entonces eso es más probable que hagamos ese tipo de preguntas cuando decíamos que no debíamos hacer esas preguntas hace un momento platicábamos de esto entonces por eso tocará entender que si se duerme pues lo mejor es que le acompañes por supuesto también a dormir ya que el orgasmo genera endorfinas también en ti que aunque pues ya lo decíamos ¿no? hay relajación no siempre se concilia bien el sueño recibimos una pregunta y bueno no también tenemos otro comentario en Facebook que dice Carlos si a un hombre le dan muy bien de comer en casa antes de salir al trabajo no le da hambre en la calle porque también tienen que guardar espacio para la cena ¿cómo? a ver ¿te fijas? ¿te fijas? los hombres no se ponen de acuerdo hay unos que nos dicen que no es cierto que de todas maneras aunque ya tengan estén bien atendiditos este van a buscar y hay quienes dicen que si están bien atendiditos ¿no? entonces creo que de aquí podemos decir que no hay regla ¿no? yo lo que sí creo es que mucho tiene que ver con el compromiso con la relación o sea a ver es que pensar que no se te va a antojar es muy ingenuo ¿no? a ver no nos gusta aceptarlo a las mujeres pero digamos la verdad claro que se te va a antojar claro que se te va a antojar porque de repente puedes voltear a ver a una persona en tu trabajo y decir claro o sea claro que se va a antojar que se te antoje pero que trascienda al hecho de que busques como que interactúes con la persona que si la persona te dice algo correspondas todo esa otra parte es la parte cuestionable ¿sabes? hay quienes alguna vez en el consultorio me decían no bueno pues es que yo abro el apetito fuera pero vengo a cenar a casa y ella lo sabe y no le importa y a lo mejor eso es parte de la complicidad de algunas relaciones de pareja saber que pues eso es que eso es jugueteo y por eso es que muchas relaciones que dicen bueno está bien que él o ella jugueteen con personas en las redes sociales mientras nunca se vea con esa persona y hay quienes dicen no creo que no o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le dedica más tiempo a estar chateando con esa persona que lo que me dedica a mí? y ahí es una vez más donde tenemos que tener presente los acuerdos de pareja ¿sabías tú? ¿sabes tú lo que es la amnesia global transitoria? ¿habías escuchado de ella? pues bueno es un fenómeno extraño que lleva a un estado de confusión y pérdida de memoria durante unos instantes la causa está en una baja de oxígeno en la sangre que provoca algo así como un cortocircuito en los circuitos de la memoria ¿cómo ves? y entonces puede haber un momento como de desubicación así como de ¿qué onda? ¿cómo estoy? ¿dónde estoy? ¿sabías que en Francia le llaman al orgasmo le petit mort la muerte pequeña porque justo por estas condiciones de falta de oxígeno hay quienes dicen que bueno es como un estado de muerte muerte breve ¿no? y es que la verdad es que si un orgasmo es un buen orgasmo bueno es que en ese momento tú te desconectas del mundo o sea si tú todavía puedes seguir consciente del mundo y en control de toda la situación déjame decirte que no fue un orgasmo lo suficientemente profundo ¿qué otra cosa es frecuente que hagan las personas después de el sexo quiero saber qué te gusta hacer quiero saber qué te gustaría hacer hoy que estamos aquí en íntimamente con Roberta y que creen que hoy fue día de traer a la mamiringa a cabina entonces nos está acompañando aquí en cabina y también quiere leerlos aquí en whatsapp entonces mándenles mensajes que también las va a estar leyendo regresamos te pongo para que te vean miren les voy a miren gente de facebook les voy a presentar a mi mamiringa ok miren vean ella es la mujer que me parió si me parió ¿eh? me consta que salí yo de ahí ¿verdad? si salí de ahí ella es mi mamiringa mándenle un abrazo un saludito a mi mamiringa entonces hoy vino a trabajar conmigo y yo estoy acá trabajando y diciendo pues la desenfrente de mi madre pero bueno después de 12 años de dedicarme a esto creo que ya nos acostumbramos las dos ¿verdad? ya nos acostumbramos ah pero es que no les he presentado a mi mamiringa ¿verdad? déjenles presento a mi mamiringa y ya vamos a seguir acá y ahorita voy a leer whatsapp no ese tripié no funcionó ay mira José Luis Amudio te manda a decir un saludote tiene una gran mujer como hija ay que lindo muchas gracias Dios mío que muchas gracias y se la mamiringa ¿cómo se llama? Víctor ¿cómo se llama? que está muy malo el internet verdad que sí está muy guapa mi mamiringa Teresa Escalante dice muy guapa tu mami y María Bañuelo dice muy guapa y muy joven tu mameringa sí mi mameringa está muy guapa mi mameringa está muy bonita de hecho yo estoy feita yo no soy tan bonita como mi mameringa así fue yo creo que no me hizo con mucho amor oye oye ¿tú te acuerdas? te voy a preguntar porque me regañé ¿sí te acuerdas? ¿y tuviste orgasmo? a uno quiere saber a lo mejor eso tiene una implicación de si uno es que fue más bonita o no más bonita ¿no? pues como aquí seguimos durante el corte en Facebook pues yo aquí estoy cuestionando a mi madre es que si es que se acuerda el día que me concibió y si tiene orgasmos porque si tuvo orgasmo ese día porque miren es muy importante pues uno saber ¿no? si es que uno lo concibieron con amor bueno con cuidado yo a lo mejor pienso que si te hicieron con amor por eso sales más bonita o no ¿no? ¿o cómo será? 6, 6, 4, 6, 82 no 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es mi WhatsApp el teléfono en cabina es el 6, 82, 34, 50 6, 19, 6, 88, 2000 y ahí vamos a recibir una llamada muy buenas tardes ¿quién nos habla? Mari Sánchez ¿qué pasa? Mari, este porfis bájale el radio ya lo apagué ah, perfecto fue un error perdón no, no hay cuidado dímenos ¿qué nos quieres platicar Mari? nada más una pregunta tengo por ejemplo yo una vez me enteré por medio de me parece de una psicóloga ¿está usted segura que sí? que cuando la pareja termina de hacer el amor la pareja pues que está enamorada se supone que son pareja de esposos o que viven juntos que cuando termina de hacer el amor un significativo hecho es de que cuando termina de hacer el amor y cada uno se aparta un poquito se acuesta en la cama otra vez pues normal si tiendes a abrazarte es que hay un verdadero amor ¿qué tan cierto es eso? quiero comprobarlo contigo fíjate que no este no necesariamente a ver creo que es importante no confundir las cosas a un nivel donde podamos ponerlo como una regla sobre todo si es que esta regla nos está afectando a nosotros emocionalmente te voy a decir por esto después de hacer el amor y después de tener un orgasmo este si por supuesto que sentimos que la otra persona es mucho más importante que la queremos como decía yo la vemos hasta más linda más guapa ¿no? pero eso no va en contra de otros factores biológicos como lo decía yo que para los hombres es mucho más sencillo quedarse dormidos por las cuestiones químicas que a lo mejor tuvieron mucho tiempo mucho mucho trabajo y vinieron cansados que a lo mejor son calurosos mira tan sencillo como hay gente que es calurosa y le priva le priva el contacto con otra persona porque siente un chorro de calor ¿no? que si sudaron y entonces siente que pues que están todos pegajosos o que tú estás toda pegajosa ¿no? y que cuando estás caliente no te importa que el otro esté chorreando arriba de ti pero cuando ya se te bajó la calentura y se está así como ¿no? entonces no yo te diría si es cierto o sea es como si hay momentos expresivos pero a lo mejor yo desde desde lo que sé y desde lo que he vivido te podría decir que podría valorar más de repente un beso espontáneo ¿no? cuando no tendría ni por qué darte un beso y de repente a lo mejor tú estás picando cebolla en la cocina X y llega y te da un beso un abrazo eso es una expresión verdadera de amor ¿no? si después de tener el sexo se voltea y se duerme o no te busca tras la cama no creo o sea no puedo asegurarte que no te ame ahora que si toda la vida toda la vida ya sabes es como que siempre termino y me volteo y gracias no bueno ahí sí te diría o sea pues es a lo mejor desconsiderado no no te veo así es como tú dices es como ocasional o sea siempre me dice a mí por ejemplo me dice a ver o sea estira su brazo para que yo me me acueste a su lado pues así ah no pues ahí está o sea yo me siento mal por esa información que yo tenía en la mente de que de que la psicóloga una vez me hizo un comentario parece que fue una psicóloga y y la aprecio mucho no voy a decir nombre ni nada ¿no? pero lo que trato de decirte es de que yo me quedé con eso y cuando él no hace eso me siento mal claro no 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 pero por ejemplo su forma de seguir en contacto contigo es a bueno tú estira tu brazo y yo me acuesto de repente a lo mejor tal cual no te echo una patita nada más o sea sí 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 pasa también hay veces que no a veces se queda así como boca arriba y se duerme o si no se queda viendo la tele porque estaba viendo estamos viendo la película y de repente empezamos ahí con nuestras cosas ¿no? calenturientas ajá oye pero también sí me pasa mucho eso que tú me dices que de repente yo estoy cocinando o que estoy en el carro con él o que vamos a algún lado y de repente yo no me espero un beso de repente me agarra y me da un beso ándale pero yo creo que esas son más expresiones de amor genuino que el hecho de que tú le dijeras o sea que quedara como eso instaurado y entonces ya todas las veces ya más hasta por costumbre ¿sabes? así como ah bueno sí vente a acostar aquí y aquí estoy contigo no 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 hay que casarnos con ese tipo de cosas te digo sobre todo menos cuando nos hacen tanto daño ¿no? no hay una regla en la sexualidad de verdad no hay una regla por eso voy en la sexta maestría porque todos los días me encuentro que sé muy poco ¿no? entonces no no te quedes para nada con eso valora esas otras expresiones espontáneas que tiene que son muchísimo más genuinas de su sentir ¿no? mira a mí me pasa con el sentido común que a veces uno tiene ya que uno trae quizá unos más desarrollados otros menos yo a veces he pensado no yo a veces me determinamos algo y yo yo me recuerdo porque me dicen que agotada o porque quiero vivir tengo sueño no sé claro sí algo así y eso no quita el amor es como oye en este momento pues pero si tenías inquietud ajá gracias no gracias a ti de verdad muchísimas gracias por habernos hablado y por estarnos escuchando y qué bueno que nos dices eso porque sabes me recuerdan muchas cosas primero la responsabilidad que tenemos de estar frente a otra persona ya sea en la consulta privada o al aire porque yo sé que lo que nosotros podamos decir se puede quedar como regla entonces gracias por recordármelo pero también gracias por la oportunidad de que podamos decir esto no o sea hay cosas que se ajustan hay cosas que no se ajustan y que siempre hay que valorar el contexto entonces si él por ejemplo de verdad es que hay personas que son calentú que son calurosas pues y que es así como ay ya no entonces por eso te decía a lo mejor te estira la mano te pone un pie sobre tu pie y esa es su forma de decir estoy contigo pero ya no cercano ¿no? sí, sí pero sigue estando pues ahí exacto exacto muchas gracias por habernos hablado y espero que esto te usase y pírese no, no nada de eso para nada así es espero que muchas gracias también a ti por escuchar las dudas pues espero que esto te sirva para la próxima vez que este que no te abrace no te sientas mal muchas gracias siempre te escucho bye hasta luego se va a escuchar muy mal pero ahí te acuerdas de mi la prueba este en todo sentido 682-34-50 nuestro teléfono seguimos recibiendo tus comentarios a través de Facebook saludamos a a Gaby Betancourt que todos los viernes trata de ayudarme a que yo le gane en el viernes de Carioquia a Vanessa Green y no lo logramos Gaby este gracias por estar viéndonos acá por Facebook y bueno hay muchas cosas más que decirte ya se nos acaba el tiempo pero a ver ay este es súper enfadosa yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo que no está chida pero que es vuelta compulsiva al smartphone entonces de repente es como que ya están terminando y entonces se estira la manita acá al buró y empieza a ver los teléfonos bueno creo que esto a nadie le va a gustar hay que también decir que a veces hay quienes lloran y bueno el llanto sexual acompaña en ocasiones al orgasmo femenino y aunque la pareja lo interpreta como un ataque a su ego masculino en lugar de entenderlo como el poder liberar la tensión acumulada ¿te ha sucedido que llores después del orgasmo? la verdad es que es tan rico o sea sobre todo cuando traes como mucho sentimiento resentimiento tondas así este llanto que viene así desde adentro oh no te ha tocado que te dé ataque de risa nunca te ha dado un ataque de risa mal plan cuando estás teniendo un orgasmo no bueno ese también está bastante bastante divertido huir algunas personas se visten apresuradamente buscando una excusa para irse del lado de la pareja lo que sabemos que genera mucha frustración tanto para el que se va como para el que se queda ay estas conductas neuróticas ya sabes de muchísima higiene íntima de me tengo que ir a lavar tenemos que bañarnos ¿no? a grados así como obsesivos compulsivos fumar no bueno está tan romántica hay tantas películas que lo dicen ¿no? el cigarrito después y bueno hay que decir que también hay quienes viven jaquecas esto se llama cefalea sexual y se puede atender hay muchas otras cosas y manías que hacemos después del sexo seguimos con este tema en otro momento por lo pronto muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando ay santo dios tengo muchos mensajes whatsapp yo me duermo casi siempre lo hacemos de noche yo quiero dormir comer algo y otra vez sexo me ha tocado que las chicas solo quieren abrazarse y platicar y yo entre azul y buenas noches muchísimas gracias por habernos escrito por habernos acompañado aquí en facebook muchas gracias a mi mameringa que hoy la traje a trabajar aquí nos acompañó gracias a leslie en cabina a walter en cabina pero sobre todo a ti que haces posible esto mañana en punto de las 12 nuevamente íntimamente con roberta hasta mañana hasta mañana perisco